para llevar las cosas al orden vaya predica en el evangelio hablen de el díganle quien lo hizo porque lo que Dios ha querido no es que tanto te llenes de teología ni de conocimiento ni una cantidad de elocuencia sino que entiendas que tienes el poder del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo te guiará y te dará las almas en cualquier rincón de este planeta los apóstoles fueron esparcidos pero no después de que recibieron el título fueron esparcidos pero no después de que les hicieron la ceremonia fueron esparcidos en medio del llanto, del dolor, de la angustia y allá donde llegaron hasta dieron la vida pero ganaron almas para la gloria del Dios Todopoderoso casi es un evangelio que comenzó con este va para allá, para el norte y tú para donde querés decir, para el sur y tú para el norte, yo para el oriente ahí se fueron para toda parte y por toda parte donde fueron encontraron que ya uno había llegado allá y les estaba preparando las cosas hermanos misioneros que están acá ustedes Italia, Francia, toda esta Europa sigan recorriendo, sigan caminando que en ese último rincón hay uno que ya estuvo allá preparando una familia preparando un joven preparando una señorita y ese se llama Jesús y comenzó a enseñarles muchas cosas me parece ver a Jesús reuniendo su cupito y les dice no se dejen enredar con las cosas del mundo no se dejen enredar de la plata no se dejen vislumbrar de los edificios comenzó a enseñarles muchas cosas aprendan a luchar aprendan a sufrir aprendan a batallar aprendan a luchar y ustedes van a entender que ese es el verdadero misionero el que no descansa hasta que ve un alma arrepentida el que no pasa la noche completa hasta que alguien ha recibido el poder del Espíritu Santo y cuando recibe el Espíritu Santo entra un descanso pero entra una carga para otro ¿y los otros dónde están? miren los que se han arrodillado por acá ¿y los otros dónde están? ¿será que estos fueron los únicos que reconocieron lo que hicieron? ¿y los otros dónde están? yo quiero en esta hora dirigirme a los jóvenes si todavía queda uno por allá venga acá y dígale Señor he entendido lo que tú quieres hacer sigan avanzando yo veo que hay por aquí gente que quiere venir acérquese acá ¿y los otros dónde están? solamente hubo uno que viniera a dar gracias pues Señor Jesús te quiero decir esta mañana que todos te estamos dando gracias gracias